Angélica, ojalá se den estas condiciones. Y a propósito de educación, el Senado estudiará a partir de marzo la implementación de exámenes especiales a médicos extranjeros que quieran trabajar en el país. Además de acreditar experiencia, deberán resolver pruebas teóricas. Con el fin de generar calidad a la hora de recibir atención médica hacia los colombianos, un proyecto de ley busca que los médicos extranjeros en Colombia presenten un riguroso examen de competencias como requisito para convalidar títulos de médicos y poder prestar sus servicios en Colombia. Es una evaluación práctica que no se hacía en Colombia, simplemente con presentar los papeles de la universidad donde haya terminado en el exterior, simplemente con ello, en el término de 15 días antes de un mes, ya les dan la convalidación y están trabajando en Colombia. Con esta iniciativa se busca proteger tanto a la población colombiana para que no caigan en las manos de profesionales inexpertos, así como también a los médicos y profesionales de la salud colombianos. En Colombia estábamos en un gran desequilibrio, para los profesionales colombianos de la salud trabajar en el exterior, tenemos requisitos muy fuertes, muy duros, son muy exigentes y no es fácil hacerlo. Aquí, por el contrario, en 15 días se convalidaba un título y se venía a trabajar, pero en ningún momento se evalúa la idoneidad, la capacidad, las competencias de ese médico o de ese profesional. Entre el 2010 y julio de 2017 se tramitaron 12.298 solicitudes de convalidación en el área de la salud, de las cuales 11.610 fueron aprobadas. La elaboración de la iniciativa tuvo acompañamiento de las Asociaciones Colombianas de Sociedades Científicas y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.